Bien, estamos de vuelta a esta hora de la tarde, tenemos visitas, ya le vamos a presentar las visitas que hoy nos acompañan de nuestro estudio en esta jornada de lunes 27 de agosto, edición 140, lunes deportivo, tarde deportiva con nuestro encargado del departamento de deportes para hablar del campeonato local de la asociación de fútbol eliminatoria selecciones sub-17, sub-45, estuvieron jugando en Nueva Brown ayer, anduvieron en mis tierras creo organización bingo septiembre de 2018, yo no estaba, no andaba ninguna pata porque después no había comentario no quise ir a la cancha porque me iban a condenar, mejor hoy día, ¿cierto? me esperaba hoy día ¿Cómo está amigo Guido? ¿Cómo le ve? ¿Me gustó? ¿Cómo está? Contento, contento, aquí estamos, pero ¿qué me voy a decir? No, no, un minuto de confianza Lo vi con la polerita blanca y no hace mucho Me veía mal, ¿cierto? No, está bien Amigo mío, soy invitado Patricio Ramírez, sí, bueno, partiendo al tiro, el tema, ¿qué pasa con el fútbol local? Con la asociación local de deportes Yanquiwe, vamos a hablar también de un importante beneficio que tiene el fin de semana Sí, Marcelo, mira, esta semana se jugó una nueva fecha más del campeonato regional de selecciones Donde la selección de Yanquiwe en categoría sub-17 jugó de local contra la selección de Alerce En la cual perdimos tres goles a uno, ¿no es cierto? Y la sub-45 ganó tres goles a cero, a la misma selección de Alerce El día de ayer domingo fuimos a la localidad de Brown, a sus tierras A mis campos Sí, ahí perdimos uno a cero con la selección sub-17 y la 45 empató cero a cero Así que, cuatro puntos de seis logró la selección No es malo, ¿cuántas fechas son? Son diez fechas, ¿o no? Diez fechas Partido de ida y vuelta, cantar en la segunda, ¿cierto? No, esta semana se juega contra los muermos, ahí termina la primera rueda La primera rueda Y ahí comenzamos el día Las implican tres ciudades Tres ciudades, sí En este grupo que son, seguen el grupo de nuestra zona Ahí tienen que irse tres para la casa Para la casa, sí Vamos a ver qué es lo que ocurre Más o menos tienen conocimiento de cuáles son los otros grupos, digamos Alerce, Puerto Montt, Puerto Varas, Yanquiwe, Muermos, Precia, Frutilla No, Muermos de Yanquiwe Sí No, acá en Yanquiwe está Alerce, Muermos, Frutilla, Puerto Varas y Alerce Ahí está No le preguntaba por el otro grupo donde está Puerto Montt No, ellos comienzan ahora en septiembre Ellos parten de septiembre Sí, hay un grupo que partía más tarde Sí Se hace por zona entonces Claro, pero lo que hay que hacer notar Que al final va a viajar una Creo que son dos delegaciones Que viajan a uno al Nacional de Valparaíso, sub-17 Y el otro al Nacional que se hace en Temuco, sub-45 Así que es una buena instancia Son buenas eliminatorias, es un buen desafío Y aún queda todavía, entonces queda fecha como para definir Todavía no se puede decir quién más posibilidades y quién no Así que Mira, los grupos están ahí nomás Lo que pasa es que, por ejemplo, un puntaje Yanquiwe está ahí Nosotros, por ejemplo, esta semana igual hubieron empate en el otro grupo Entre Frutillari y Muermos No, Frutillari y Fresia ganó el día sábado Frutillari en sub-17 Y Fresia está quedando abajo Fresia se está quedando Fresia se está quedando en la sub-17 y la sub-45 lo mismo Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Otra actividad, amigo mío Hay un bingo Sí, este sábado Eso nos interesa porque estaba hablando con Marcelo Sí Me decía, hay unos lanares muy buenos 10 más un premio de 16.000 pesos Usted está a cargo de todo el tema, a ver cómo es Sí, mire, el bingo lo organiza la Asociación de Fútbol de Acá y Enquibes Esto es para recaudar fondos para los 12 clubes que existen hoy en día Que conforman la asociación Que conforman la asociación Los premios son guelanare y más 100.000 pesos Lo es malo, ¿ah? ¿Cierto? Y es un bingo bailable, así que ¿Cuánto estamos hablando, un cordelito? ¿Cuánto? No, 60.000 pesos ¿Pero cuántos kilitos será? No, ahí sí que no sabría decir 20, 25 ¿Cuánto tarjeta le pusieron en la venta, Patricio? 500 tarjetas 500 tarjetas ¿Y a cómo cada tarjeta? 5.000 pesos También tengo que decirle que va a estar el Grupo Ranchero Los Fabulosos Charros de Fresia Ellos lo van a acompañar en este... Van a amenizar la fiesta ¿Y quién va a ser el presentador, el locutor de ahí? Estamos gestionando ahí con Marcelo Miranda ¿Estás gestionando? Oye, ya sí Dos lanares, papá Sí Usted me dijo que quería participar en el grupo O sea, a mí también, me encanta Me gustaría participar, por si acaso ¿En serio? No, y lo importante es colaborar No, poder colaborar Y... Bueno, y supongo que hay que comprar la tarjeta Ingo Claro Estoy esperando que Marcelo se baje un poquito los costes Porque está cobrando mucho Ah, ya Ya, ya, ya No le chidas al agua No le chidas al agua Oye, yo soy súper barato en todo caso Decían los chicos que... Bueno, cada club tiene... Cada jugador tiene... También vender su tarjeta respectiva Claro, a cada club se le pasó 37 tarjetas Y ellos son responsables de vender su tarjeta Porque prácticamente la ganancia de eso va a quedar para el club Ahora la... ¿Esto es el día? Sábado 1 de septiembre ¿A qué hora? A las 19 horas barato Uy, y parte hasta las... A las 5 de la mañana, yo creo Claro, porque... O sea, a las 7 de la mañana es el tema del vino ¿Qué es lo que pasa? Porque yo el sábado tengo que pitutear Porque juega por Tomón con Bernicea Tengo que ir al estadio a relatar Y ahí podría volver para acá Sí, pues Sale a las 8 Ya es ahora van a haber tirado el... Mientras aquí lo reemplaza Marcelo Mientras me reemplaza Marcelo ¿Y a dónde va a ser esto? En el gimnasio fiscal Ah, entonces puedo volver Porque llegaría aquí a las 8 y media Sí, pues no hay problema Si viene junto con nosotros Nosotros igual vamos a Chinkibu este sábado Hecho, ya Así que llegamos Llevamos una escuela de fútbol también este sábado Igual es bueno ¿Hay fecha del regional igual o no? Claro ¿Y en Kiwana qué le toca? ¿En la escuela de fútbol? Nosotros llevamos una escuela de fútbol Ah, qué buena Vamos a llevar esta vez En la escuela de fútbol Talento y en Kiwana O sea que vamos todos Y nos venimos juntos Ah, con el convenio que tiene Deportes de Portamón Con la Municipalidad Y el Departamento de Deportes Qué bueno Mira qué bien Se había olvidado de decir eso Eso es chiquitito Que van a raíz del convenio que tiene Exactamente, sí Ah, mira, mira qué bien Oye, y el campeonato local de la asociación ¿Cómo está? Ayer comenzó la segunda rueda, ¿no es cierto? Ya, hasta partiendo Sí ¿La segunda rueda? La segunda rueda Ahora tenemos otro puntero Que es el equipo de evolución Por diferencia de goles Lleva 28 puntos Aquí hay un equipo que se llama Colo-Colo ¿Y en qué lugar va? Ellos van como séptimo Están en la medida de la tabla De la mitad para abajo De la mitad para abajo En ese grupito hay harto Hay como cinco clubes que están ahí peleando Emanuel Bon Siempre la hay Colo-Colo Macal Macal ¿Piqueta primero? Evolución Ya Con el Deportivo Yankee Ya, esos son los, digamos, los que le está yendo bien Mejor Ya, y la próxima fecha Este domingo Por el tema del beneficio Vamos a suspender No hay Se suspende todo Para el bingo O sea, todos vendiendo cartones de bingo Así es A cinco mil pesos A los amigos y a los no amigos Todo vale cinco mil Todo a cinco mil pesos ¿Y son 500 tarjetas que...? ¿Usted cómo decía que le iban a vender Que se le iban a vender más parado? No tenía idea Ya que usted tenía ese movimiento Pues ve No, no, no Que se... No, es que se... Se fue a otro... Con otro tema, Matricio 500 tarjetas Cinco mil pesos ¿Cómo sale jugando? Puedes dejar una apuesta en el canal Y se pueden ofrecer igual Sí, no hay problema Si lo mismo vamos a hacer para llevar a la radio Ah, qué bien Ya Así que... ¿Cuántos? ¿10 lanares? 10 lanares Más cien mil pesos Más cien mil pesos Bueno, buenos premios 25, 30 kilos de carne No es malo para las fiestas patrias, ¿cierto? No está malo, ¿eh? Por lo menos la invitada Oye, en cuanto al fútbol regional de la eliminatoria ¿Cuándo termina la... ¿Terminó ya la primera rueda o falta...? Este sábado termina la primera rueda Eh, nos toca jugar de local con... Con Muermo Y el día domingo viajamos a frutillar A jugar la... El partido de vuelta que digamos Ahí empieza ya la... Ahí comienza la... Ahí... Ahí hay que... Hay que sacar puntos lo que más se pueda Esa es la idea Esa es la idea ¿Quiénes son los técnicos de la SUB 17 acá? El Piero Carrillanc ¿Y el... La SUB 45? Eh, Aníbal Garce Jorri Alvarado Ya, ya No, ellos felicitarlos porque esta semana Como les decía, lograron 4 puntos de 6 Que no es malo Sí Y ahora llevan 5 puntos Igual como les decía Los senios en... En regular están todos ahí Yo creo que los senios están sacando la cara Yo creo que la novedad para todas las comunas Que están participando en este grupo Porque los mismos fenómenos se viven en Puerto Barra En otras comunas Eh, los senios están sacando la cara No, si lo digo... Lo digo con mucho respeto No, no te vengáis a inflar tanto tampoco Si uno no juega tanto Estuvo también en una celebración igual, ¿no es cierto? Dentro y fuera de la cancha Obviamente, sí Si ayer, por ejemplo Si a veces hicieron 4 puntos el fin de semana Si te encargo esa celebración Si ellos... Los domingos... No, bien, fue por la SUB 45 Los domingos siempre desaparecen todos los jugadores Y se van a celebrar ¿A dónde estarán? ¿Concentrados? No, concentrados ¿En el tercer tiempo? En el tercer tiempo Hoy los talleres de cómo... ¿Cómo han estado evolucionando? Igual nos decían otra vez Jaime Tejea Claudio Enrique Tu país también es don Juvenal El tema de los talleres de la escuela de fútbol Han tenido sus frutos En Osorno principalmente Volver a recalcar eso Que es importante Que están sacando muy buenos resultados Así es la escuela municipal Ellos están participando en una liga Que se juega en Osorno Yanquiwe, Purranque, ¿no es cierto? Y ya muy buenos resultados La categoría del profe Claudio Ellos están trabajando muy bien Es que ya del año pasado ya trabajando Entonces están dando sus frutos ahora La otra escuela Ferroviario y Talento Y en Kiwano También están participando En una liga promesa del sur Que ellos esta semana Les toca jugar con San Lorenzo Brauna Acá en Yenkiwe A las 10 de la mañana Comienzan sus partidos De la escuela de fútbol Fantástico ¿No queda algo más que preguntar Fuera del bingo Que estamos todos comprometidos Para el sábado? No, invitar a la gente Que asista a los talleres ¿No es cierto? De Zumba, Aerobos Que hay en el gimnasio Con Claudia Valderrama ¿No es cierto? La escuela Gabriela Michal Los días lunes, miércoles y viernes Desde las 7 a las 20 horas Hoy lo otro Termina el campeonato provincial De box de los barrios Que se ha realizado La última fecha en el En la arena Puerto Montt La arena Puerto Montt Sí, esa Estaba Estaba destinado para Para este primero Pero lo cambiaron de fecha Me parece mucho que iba al 11 ¿Ya? Para el 11 de septiembre Sí, hay una modificación De la fecha Del término del Del campeonato Venga, venga Venga para acá mi amor Venga, venga Venga, usted va a ir donde el tiempo Tú también, ven Estábamos con Patricio Ramírez Con José Miguel Hablando un poco De fútbol El deporte local También una importante visita Como decía José Miguel Sí, ellos ¿De qué colegio son ustedes? Saint Paul Saint Paul ¿Y ustedes querían ver Cómo funcionaba la televisión? Sí Y les gusta lo que han visto Sí ¿Cómo te llamas tú? Vicente ¿Y tú? Rafaela Rafaela ¿Y tú? Emili Emili Emilia A ver, vamos a hablar con el micrófono Porque tú eres como el más próximo ¿Cómo te llamas tú? Agustín Agustín ¿Y tú? Emilia Rafaela Vicente ¿Y en qué curso están? Primero básico Primero básico ¿Y cómo te ha ido? Bien Bien ¿Y tú querías conocer el canal? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Sí? Oye, ¿y cómo les va en el curso? ¿Cómo van en las notas? Bien, bien Bien, ¿qué notas tienes tú? Puro siete ¿O no? ¿Y usted cuántos siete se ha sacado? No sé ¿No se acuerda? ¿Y están en kinder, en pre-kinder? Primero básico Primero básico ¿Y qué edad tienes? Siete ¿Siete años? ¿Y tú? Seis ¿Seis años? ¿Y tú? Siete ¿Y tú, amigo mío? Siete Tú soy como el más proactivo ¿Ah? ¿Qué tomas de desayuno tú, hijito? ¿Ah? Cuatro No, muy simpático Muy simpático, súper proactivo Oye, ¿quieres enviar algún saludo a tus compañeros? ¿A tu tío? ¿A quién? A mi abuela A tu abuela Salúdala, pues mira la cámara Hola, abuela Dile, dile Abuelita, viene al canal Abuelita, viene al canal Eso ¿Y usted a quién le quiere mandar saludos? A tu pololo A mi papá Ay, qué ternura Ya, mándale un saludo al papá Mándale un saludo, pues ¿Qué le va a decir? ¿Que lo quiere mucho? ¿Y usted a quién quiere saludar? A tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus tías A mi hermano ¿Y qué le vas a decir a tu hermanito? ¿Que lo quiere? Sí Qué bueno No te caigas A mi papá A tu papá ¿Y qué le quieres decir? Que lo quiero Que lo quieres mucho Oye, una de las tías que venga para acá Ustedes están con los teléfonos Venga para acá Somese No, 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 no ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pero si los niños no andan solos, pues tía A ver Los niños no andan solos Pero de cuatro tías ¿Cómo no va a haber una que venga para acá? Ya, pase para acá, tía, no Crúcese por la cámara nomás Espérame un poquito Venga para acá, tía Oiga, tía Primero preguntarle ¿A qué se debe esta hermosa visita de ustedes? Cuida, que nos tira mucho más el micrófono Bueno, lo que pasa es que a nuestros niños Le tocó una disertación sobre los servicios Le tocó a la municipalidad Entonces, sus distintos servicios Y nos ofrecieron venir acá al canal y todo eso Ah, qué bueno ¿Cuál es su nombre, tía? Yo me llamo Irene ¿Usted está a cargo de estos chicos? No, si somos las mamás Ella es mi hija Ah, las mamás Son todas las mamás Sí No, yo de ella no ¿Y usted también es mamá? No, ella es mi hermana Ah, mire la alegría de la gente aquí que dijo que bueno que no era mamá No, ella es mi hermana Ah, es su hermana Sí, me está acompañando Miren, miren los hotes como estaban aquí preguntando si era la tía No, es soltera, es soltera Sí Ya ¿Y usted también es mamá? Sí ¿La mamá de quién es usted? Del proactivo Del proactivo Del proactivo Del proactivo ¿Y estoy igual? Sí Es normal Sí No, pero no se preocupe Saludar a los colocalinos Ya, vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa porque yo creo que este niñito es demasiado ¿Tú a quién quieres saludar? ¿De qué equipo eres tú? Colo, colo Ah, bueno, ya somos tres ¿Y tú de qué equipo eres? ¿De qué equipo eres? ¿Ah? De ninguno ¿De ninguno? No, de ninguno ¿Y usted? Colo, colo Vamos a hacer una pausa Ya Vamos Estamos muy Colo, colo Ay, ya feminista Ya Bueno, yo ¿Ustedes quieren saludar a alguien? No, a nadie No, darle las gracias por el tiempo Por su tiempo y dedicación para los niños No, al contrario A nosotros nos gusta esto Y este canal es de ustedes De la gente yanqui Igual uno no tiene muchos conocimientos de lo que es el canal Ahora lo viene Ahora lo sabemos y vamos a difundirlo para que se sepa Qué bueno, que no alegramos Bueno, ¿tú finalmente quieres despedirte a alguien, hijo? No, de nadie Ya sabes, el niño habló todo lo que tenía que hablar Usted, tía, ¿tú tiene nada que decir? ¿No? Oye, yo quería que ir a tía, ella, en serio No, no Pero ella es su hermana Es la hermana de ella Ya Nosotros vamos a la pausa, don Cristian Delgado ¿No es cierto? Ya, ¿qué tiene que decir? Vienen los comerciales ¡Exacto! Vamos a los comerciales y volvemos Gracias, amigo mío